El Cerebro Y ahora las partes del cerebro Con ustedes, Cerebro Sí Cortesa, lóbulo frontal Cerebro, stey Hipocampo y neurona, hemisferio derecho Fuente, lóbulo occipital Cerebro, stey Chisura de silvio, epifisis Hemisferio izquierdo Cerebelo izquierdo Cerebelo derecho Sinapsis, hipotálamo Intenta recordar Axon, dendritas, materia gris Cerebro, stey Díaz del tegmentum central Lóbulo temporal Materia blanca polofrontal Cerebro, stey Cisura central, médula espinal Hiparietal Cavidad craniana Y las meninges Pulvo raquidio y cuerpo calloso Son el sistema ¡Cervioso! Eso tiene que dejarlos felices ¡Sí! Noticiero de las estrellas Hollywood 1930 Estudios de la Warner Brothers Aquí en los estudios del departamento de dibujos animados Los artistas trabajan incesantemente para crear nuevas estrellas Últimamente han creado tres nuevos personajes Los hermanos Warner y su hermana Dot ¡Hola, enfermera! Desafortunadamente los Warner estaban completamente fuera de control ¡Ponky, ponky, ponky, ponky! Los tres corrían salvajemente por los estudios Hasta que los atraparon Las películas de los Warner que carecían de sentido Fueron encerradas en la bóveda del estudio Para que nunca fueran exhibidas Y a los hermanos Warner Los encerraron en un tanque de agua del estudio Para que tampoco fueran exhibidas Públicamente el estudio ha negado saber de la existencia de los Warner Hasta el día de hoy Cuando ellos escaparon Es hora de Animanía Estamos locos de atar Ven y siéntate a observar Mucho te divertirás Con Animanía Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner Dot Siempre estamos muy alegres entre alguna filmación Nos encierran en el tanque si nos logran atrapar No alguien nos aguante si logramos escapar Somos Animanía Dot es bella y yaco No Guaco es un comelón Cuando escucha el saxofón En Animanía Mira Pinky la cerebro Demostrando su poder Conto a estos tres palomos Que es la piara cae Botones y Mandy A Rita vas a ver Con escritores locos No hay libertos que aprender Somos Animanía Nos pagan sin trabajar Estamos locos de atar Como nadie puede estar Somos animados De remate estamos Por eso nos llamamos Animanía Es como es Lo прекрас예 No hay libertos que imperme